¡Suscríbete al canal! Y hoy nos preguntamos, ¿Cómo se desarrollarán los combates del Torneo Universal? Estamos cada vez más cerca, del inicio de uno de los eventos más grandes de la historia de Dragon Ball. El Torneo de los 12 Universos, dará inicio muy pronto, teniendo en su haber, a más de 120 guerreros de los 12 Universos existentes, que decidirán el futuro de sus mundos, en simultáneas batallas, las cuales, prometen ser espectaculares. Sabiendo esto, es muy difícil especular, cómo será desarrollado el Torneo, debido a la gran cantidad de luchadores. Como antes mencionamos, habrá un aproximado de 120 peleadores, siendo 10 por Universo. Claro está que, las batallas no serán individuales, por lo menos al principio del Torneo, ya que, de serlo, la saga se extendería demasiado, debido a la gran cantidad de batallas que deberíamos presenciar. Te toca, Goten. Quedó claro, el hecho de que, es imposible que las batallas se den de forma individual al principio, pero, ¿De qué forma se desarrollará el Torneo entonces? La forma más lógica, de llevar a cabo tantas batallas, sin que la saga se haga muy extensa, sería realizar, una ronda preliminar. En dicha ronda, podríamos ver batallas de más de un guerrero, siendo un, todos contra todos. Claramente, respetando los universos que representan. Tal vez, podríamos ver batallas de 5 contra 5, dejando otros 5 para la siguiente ronda, haciendo el Torneo más dinámico, y multifacético. Te toca Trunks. La segunda ronda del Torneo, sería como la que conocemos actualmente, y veríamos batallas de 1 contra 1. Claro está que, el Torneo, igual se hará extenso, pero, no tanto, como si los 120 guerreros se enfrentaran de forma individual. Lo más importante de todo, es que, de seguro, veremos batallas sorprendentes, y podremos ver técnicas combinadas, y trabajo en equipo, entre los diferentes concursantes del Torneo. Cabe recalcar que, esto es solo una hipótesis, de cómo podría desarrollarse el Torneo Universal, debido a la gran cantidad de guerreros, aunque, ciertamente, tal vez, nos sorprendan con otra modalidad en las batallas, y formas de desarrollo de las mismas. Te toca Granson Gohan. Sea como sea, será épica esta saga. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno me despido. Chao. XB. Estoy de acuerdo hermano. Bueno me voy. Chao. XB. Ya quiero ver al personaje que se parece a Broly. Bueno me retiro. Chao. XB. 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 XB.